La inflación en la eurozona se situó únicamente en tres décimas en enero y no en cuatro, como se calculó inicialmente, según la segunda estimación de Eurostat. El mes pasado los precios al consumo a ritmo anual crecieron un 0,3% respecto al 0,2 de diciembre, pero de un mes al otro se registró una caída del 1,4%. Por su parte, la inflación base, que no tiene en cuenta ni los alimentos no transformados ni los carburantes, se colocó en un 1%. Los precios energéticos bajaron más de un 5%. Pese a una ligera mejora en relación a diciembre, estos datos siguen alejando de forma importante el objetivo del Banco Central Europeo de una inflación del 2%.